La optativa de habilidades para el biólogo en el mundo laboral realmente me gustó demasiado. En este caso me tocó cursar esta optativa ya a punto de acabar la carrera, ya estando a punto de entrar en el mundo laboral. Y pues todas las herramientas, lecturas, reflexiones, actividades que se nos proporcionaron me han servido y me van a servir a lo largo de mi vida profesional, de mi desarrollo personal y, bueno, a lo largo de mi vida. Desde cómo armar un currículum más atractivo, cómo perderle el miedo a, pues en este caso, hablarle a una cámara. También la forma de dicción, de hablar, del lenguaje corporal. Todas esas señas y cosas de la neurolingüística y hasta de la psicología que en la escuela no nos lo enseñan, o sea, lo dan por sentado y me da mucho gusto que en esta materia en específico se tome el tiempo y la tranquilidad de mostrarlo, ¿no? Realmente siento que va a ser una herramienta muy fuerte para mí como persona para desenvolverme en la vida en general y sobre todo en el mundo laboral. La materia pude ver, y no solo yo, seguramente mis compañeros también, que tenemos muchísimas más habilidades que en muchos lugares del mundo laboral que ahora sé que es inmenso, esas habilidades las necesitan. Con esa confianza, con ese valor y con esa seguridad de que mis capacidades, mis conocimientos y mis habilidades van a llevarme muy lejos. Entonces, eso es lo que me quedó en la materia, le agradezco mucho y espero que alguien algún día se atreva a tomarla. Creo que recomiendo tomarla al principio de la carrera y si no, al final. Creo que son unos puntos claves en los que se debería llevar esta materia y que no fuera solo una optativa, igual y hasta una obligatoria. Gracias, profe. Gracias.